Fue capturado por la policía un hombre conocido como alias Miguel, a quien se le halló en su poder más de 500 dosis de estupefacientes, algunas listas para su comercialización en el distrito. Estamos presentando hoy la captura de un sujeto conocido como Miguel Ángel González Alvarino, de 28 años de edad. Esta actividad se realiza gracias a una diligencia de registro y allanamiento en coordinación con nuestra Fiscalía General de la Nación, donde podemos incautar 300 dosis de cocaína listas para su distribución, como lo estamos observando aquí a mi espalda, y también 250 gramos también listos para que ya los iban a ejercer su dosificación de este estupefaciente. La captura tuvo lugar en la Comuna 1, en el barrio Palmira, y según información proporcionada por las autoridades, este sujeto sería el encargado de recolectar, dosificar y comercializar el estupefaciente en el sector de la carrilera. Cada una de estas papeletas tiene un valor comercial de 10 mil pesos, aproximadamente con lo que tenemos aquí en la mesa, estamos hablando de un monto de unos 6 millones de pesos de las rentas criminales que genera este estupefaciente y este tráfico de estupefacientes. Aseguran las autoridades que este hombre pertenecería al grupo de delincuencia común organizada Los de la M. Tenemos dentro del grupo de delincuencia común organizada Los de la M, de este delincuente marihuana que le está haciendo tanto daño, si bien es cierto, está en un centro penitenciario y carcelario, pero desafortunadamente sigue haciendo actividades delictivas. Esta captura se logró en el marco de la Estrategia de Seguridad Barranca Bermeja La Seguridad Nos Une, lanzada recientemente por la Administración Distrital en conjunto con las autoridades.